El refrán que dice «Más vale prevenir que curar» se ajusta muy bien al objeto de esta ley. La Ley de Salud Pública no se dedica a ordenar, a planificar la curación. Su función fundamental es la prevención de la salud, tomando como fin que la salud no se pierda para no tener necesidad de curar.